Pero aún así, cabe destacar que esta es una central de punta. Es decir, estas centrales, este tipo de centrales que se han licitado bajo la resolución 21 de la Secretaría de Energía, tienden a cubrir lo que se llama la punta o el pico de la demanda. Este pico de demanda se genera ya sea en franjas horarias determinadas, como son a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, o como puede ser temprano a la mañana, o en momentos de altísimas temperaturas en donde la oferta está sumamente exigida por la demanda. Esta planta que nosotros estamos instalando aquí, como otras más que se están instalando bajo el mismo régimen, son plantas que tienden a aliviar la emergencia eléctrica que fue dictada por el Gobierno Nacional, son máquinas que permiten su prendido y apagado intermitente en muy poco tiempo, son turbinas aeroderivativas, es decir, son turbinas que se usan en la aviación comercial, son diseños Rolls-Royce, son las mismas turbinas que utiliza un jet comercial de los que nosotros usamos para trasladarnos, y tienen la particularidad de que pueden ser prendidas y apagadas en muy poco tiempo. Estas máquinas, en 10 minutos de funcionamiento, están alcanzando su máxima performance, lo cual las dota de una enorme flexibilidad para que CAMESA, que es el organismo encargado del despacho, las pueda convocar o las pueda volver a su estado de disponibilidad sin generar en cualquier momento. Nosotros consideramos que venimos a traer a Luján inversión genuina, que venimos a traer a Luján un polo de desarrollo, que esto, además de generar fuentes de trabajo, va a generar también la instalación de otros emprendimientos comerciales o industriales, pymes, con lo cual, para terminar, y yo estoy aquí acompañado por el doctor en ingeniería, Fernando Mazzaro, representante técnico de la Universidad de Lomas de Zamora, que es quien ha hecho uno de los tres estudios que nosotros hemos realizado para poder sostener la viabilidad de nuestra propuesta, y quien está en condiciones de responder todas las preguntas técnicas que ustedes consideren pertinentes realizar. Estoy también con el ingeniero Oscar Arrieta, ingeniero ambiental Oscar Arrieta, que es quien ha elaborado también los estudios, y están a su disposición para poder solventar cualquier inquietud de este honorable Consejo Deliberante. Por último, y para no robarles más tiempo, lo que quiero decirles es que nosotros venimos aquí a traer desarrollo, a traer inversión genuina. Gracias. Gracias. Gracias.